1, 2, 1, 2, 1, 2... No hay... Ya les saco todo... Ya saco todo Ahora el tema de avanzar Oh... ¡Aubicia! ¡Caí en un café! Si... de Ahumara El avión es un barco. Si, si. El peso del avión es un barco. El barco es un caboclo. El barco es un barco. El barco es un barco. El barco es un barco. El barco es un barco.